Gran Hermano 2022, el importantísimo consejo que la le dio a Ariel para evitar su eliminación. Que Ariel Ansaldo y Walter Alfa Santiago no se pueden ni ver desde el minuto 1 en que el parrillero entró a Gran Hermano 2022, Telefe, antes de las fiestas navideñas, no es ninguna novedad. Y si bien hubo algunos intentos de apaciguar la convivencia, siempre terminan cruzándose de manera áspera por parte del hombre de las bandanas que quiere sacarlo de la casa a como dé lugar. Mientras que Ariel ha venido conteniéndose hasta que hace unos días estalló, gritándole déjame hablar tranquilo, ser libre. Déjame de romper las p. Así las cosas, luego esta situación que incomodó claramente a todos los hermanitos. E incluso Santiago del Mora debió intervenir durante uno de los programas en vivo para ponerles los puntos sobre las higues en materia de respeto. La Tora se acercó a Ariel para aconsejarlo. Lo cierto es que a Lucila no le conviene que Alfa llegue a la final, y de hecho no tuvo buena relación con él en un comienzo. Es por eso que al cruzárselo al parrillero por las pasillos de la casa televisiva, no dudó en hablar con él. La gente vio, va a tomar su postura, va a votar lo quiera y listo. Lo único es que tenés que modificar el vocabulario cuando te peleas. Es lo único fue el fundamental consejo de la rubia a su compañero. La paz entre Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo en la casa de Gran Hermano 2022 duró lo que un suspiro. Apenas unos días, ya que desde el ingreso del parrillero al reality el hombre de tigre le hizo saber que no lo quería cerca suyo mostrándole los dientes en todo momento. Lo cierto es que el malestar recrudeció recientemente en medio de una charla de Ariel con Romina. Donde éste le contaba qué hace cuando le habla a espejos y a quienes saluda. Fue allí cuando Alfa intervino sobrándolo. Desatando una nueva y áspera pelea donde el parrillero reaccionó por primera vez. Así las cosas, durante la emisión en vivo de este martes Santiago del Moro supo llevar la charla con los hermanitos al terreno de las incomodidades de cada uno. Ese fue el momento en el que Ariel se animó a plantear cara a cara, y frente a todos. Su malestar por el maltrato de Alfa, generándose un tenso cruce que debió frenar el conductor de Telefe. Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida. No en la televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir, intervino del Moro para frenarlos. Son dos tipos grandes, dos tipos del mundo. No pueden estar viviendo el momento este de sus vidas con semejante quilombo. Yo podría hacer todo en este momento para que se mataran, pero no me gusta, no me gusta este final. Reflexionó el conductor a modo de reto encubierto para los hombres más grandes de la competencia televisiva. Gracias. Gracias. Gracias.